Hola profe, ¿qué tal? Con el chat estamos organizando un paro indefinido hasta que usted cumpla la promesa ¿Y por qué no te metís debajo de la mesa? Ya, basta, 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 basta Quiero subir el nivel de este streaming y usted ahí, de la cintura para abajo siempre, la verdad De estar metido Perdón, perdón, perdón De verdad, perdón, perdón